Hoy, día 1 de diciembre, aquí en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, se llevará a cabo el cierre de una etapa de la historia de México con Enrique Peña como presidente y se abre el primer capítulo de lo que será la administración de López Obrador durante los próximos seis años. ¿Sabe usted cuántos periodistas están acreditados? 1.800 de varios países. Nunca antes había habido algo igual. Desde luego, los gráficos, camarógrafos, fotógrafos, tuvieron que pasar casi la noche formados para sus acreditaciones. Desde luego, se cuenta con que el Congreso estará lleno diputados, senadores e invitados especiales. Un dato tan solo. Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, trae 300 elementos del servicio secreto para su seguridad. El vicepresidente Penn tendrá 150 agentes, dos convoyes generales, pero distintos de un mismo fin. 60 agentes federales estarán dentro del recinto legislativo. López Obrador tendrá, llegando a las 10 y media de la mañana, ya estará ahí presente el presidente Enrique Peña Nieto. Entregará la banda a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva, y éste la impondrá en el pecho de Andrés Manuel López Obrador. La bandera trae cambios. Trae cambios porque usted recordará que era el rojo, el blanco y el verde. Ahora es verde, blanco y colorado. El águila no ha tenido modificaciones que se informen. Pero al tomar posesión rendirá un mensaje. Después irá a Palacio Nacional. Desde el balcón central dará un nuevo mensaje López Obrador. Después habrá una comida con invitados especiales. Y luego saldrá el zócalo, que está dispuesto ya para llevar a cabo una verbena popular en un templete, desde donde también dará un discurso. Toda la atención de muchos sectores, yo le diría del mundo, y desde luego de México, están listos para escuchar lo que López Obrador tenga que decir, sobre todo en el futuro, del manejo económico, de las decisiones prioritarias y de lo que tiene que ver con lo que nos tocará vivir a los mexicanos otros seis años.